Así es como usted puede obtener su licencia de contratista de Jardinería C-27 en California. Esta licencia le permite mejorar los paisajes mediante la instalación de plantas, árboles y pasto. También puede vaciar el concreto para las aceras y patios, instalar aspersores de agua, sistemas de riego por goteo e incluso la iluminación del paisaje exterior. Si esto suena como el trabajo que usted realiza, primero considere los requisitos. Usted debe tener por lo menos cuatro años de experiencia como trabajador calificado en jardinería. Nivel de trabajador calificado se define como la experiencia obtenida cuando un individuo ya no está en entrenamiento o es aprendiz y que pueda realizar trabajo de jardinería sin supervisión. Además, de los requerimientos de experiencia, usted debe tener por lo menos 18 años. Sin embargo, debido al requisito de experiencia de cuatro años como trabajador calificado, recomendamos solicitar la licencia de contratista cuando tenga alrededor de 23 años. El requisito final es tener un número de seguridad social, o ITIN, Número de Identificación de Contribuyente Individual. Si cumple con estos requisitos, está listo para ingresar su solicitud. Como estudiante en Contractors Intelligence School, el trabajo de su curso incluye un programa detallado que le guiará a través del proceso de obtención de licencias. Los videos le facilitarán un guía en cada paso, incluyendo cómo llenar una solicitud, programar su examen, las instrucciones para completar el escaneo de huellas dactilares en vivo, y detalles en cualquier paso adicional requerido por el Departamento Estatal de Licencias para Contratistas. Para iniciar el proceso, llene la solicitud estatal, la cual revisará nuestro personal y entregar en mano al Departamento Estatal de Licencias de Contratistas para su proceso. Aproximadamente un mes después de que su solicitud sea entregada, se le notificará que ha sido procesada y que puede programar su examen. Usted tomará dos exámenes estatales, el examen de leyes y negocios y el examen de oficio. Todas las preguntas son de opción múltiple. Usted tendrá tres horas y media para completar cada examen. Debe aprobar ambos exámenes para obtener un número de licencia de contratista. Contratistas Intelligence School lo preparará para estos exámenes, tomando en cuenta que puede encontrarse muy ocupado. Nuestro programa está diseñado para ser simple, sin complicaciones de horarios y le garantiza el éxito al primer intento. Nuestro curso incluye videos para la preparación de exámenes que contienen ilustraciones 3D e imágenes para un mejor compresión. El material desde el Tura se selecciona cuidosamente. También proporcionamos cursos de audio para aprender móvilmente. Los exámenes de práctica combinen elementos de audio y escritos e incluyen las siempre populares explicaciones en video. Usted podrá acceder a su curso a través de nuestra aplicación móvil exclusiva, la cual le dará la facilidad de estudiar donde sea. Si usted no se ha inscrito aún, puede crear una cuenta gratis de prueba y experimentar cómo ser un estudiante. El enlace se encuentra en la descripción abajo. Después de pasar ambos exámenes, usted recibirá instrucciones en donde se describen los últimos trámites necesarios antes de que se le dé el número de licencia de contratista. Realizar estos trámites finales y completar el proceso a veces puede ser un poco difícil, pero con nuestra ayuda no podría ser más sencillo. Si usted lleva a cabo todos estos pasos, felicidades. Será un contratista con licencia. Ahora es el momento de salir y ganar dinero siendo su propio jefe. ¡Gracias!